Disfonía y afonía Disfonía y afonía, diferencias, similitudes y tratamientos Muchas personas confunden ambos términos creyendo que son sinónimos. Sin embargo, se trata de dos trastornos vocales, relacionados pero diferentes. La desfonía es la popular ronquer y la afonía es cuando nos quedamos sin voz. Una manera de recordar la diferencia entre ambas es analizando su nombre. El prefijo antes de cualquier palabra significa ausencia. Por lo cual, la afonía es la falta de voz. Lo que se indica con un dis está relacionado a una alteración. De esta manera, la disfonía quiere decir un desequilibrio en la voz. Afonía, ¿qué es?, ¿por qué aparece?. Empecemos por la afección más grave de las dos, la que ocurre cuando directamente nos quedamos sin voz, o bien, cuando esta suena como un susurro muy bajo. . Puede ser algo gradual o no y entre las causas principales encontramos problemas en la laringe. El uso excesivo de las cuerdas vocales, gritar muy fuerte, algunas alteraciones de laringe o problemas psicológicos pueden estar causando esta condición. A su vez, la garganta molesta como si se estuviera resfriado con gripe. Causas de la afonía más frecuentes. Enfermedades del aparato respiratorio como faringitis, laringitis, amigdalitis, alergias, tos persistente, tumores o nódulos. Mal uso de la voz, forzarla demasiado, por trabajo o entretenimiento. . Productos irritantes o tóxicos, el tabaco, el alcohol, la pimienta, el vinagre, los productos químicos o abrasivos. . Nervios, después de un cuadro de enfado, muchos gritos de rabia, nervios por un evento en particular, etc. . Manipulaciones, luego de una cirugía de laringe u otros procedimientos médicos. También por traumatismos ocasionados por accidentes. . Frío excesivo, sin nieva o la temperatura está bajo cero y estamos desabrigados, así como también por la ingesa de bebidas demasiado frías cuando estamos transpirados. . . Otras causas, bocio, difteria, parálisis en las cuerdas vocales, enfermedades crónicas que debilitan el tono muscular. . Disfonía, ¿qué es?, porque aparece. . En el caso de la disfonía tenemos que decir que se trata de una alteración en la voz, sin que ésta llegue a desaparecer por completo como ocurre en la afonía. . . Se conoce como ronquera y, si bien puede afectar a toda la población, quienes son más propensos son los docentes, los locutores, los cantantes, los teleoperadores, los curas u oradores, los recepcionistas y los profesionales de la voz. . . La desfonía se produce cuando se carga demasiado a los cuerdas vocales, se grita muy fuerte, no se abriga bien el cuello cuando hace frío o se ingieren bebidas heladas. . Si bien las causas son similares a la afonía, esta condición no dura por mucho tiempo y no suele relacionarse a una enfermedad más grave como las indicadas antes. . 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 Asume tres cucharadas de esta mezcla al día. Receta N-grado 2 contra los desequilibrios en la voz. Ingredientes. Una vaso de agua, 200 mililitros. El zumo de un limón. ¿Cómo lo preparo?. Hierve el agua y deje entibiar. Luego vierte el zumo de limón y haz gárgaras dos veces por día. Receta N-grado 3 contra los desequilibrios en la voz. Ingredientes. 1 taza de agua, 250 mililitros. 1 cucharada de sal, 10 g. ¿Cómo lo preparo?. Calienta el agua y disuelve la sal. Haz gárgaras antes de que se enfríe por completo. Repite varias veces al día con agua nueva. Receta N-grado 4 contra los desequilibrios en la voz. Ingredientes. 2 puerros grandes. 1 litro de agua. ¿Cómo lo preparo?. Cocinar durante 20 minutos los puerros en el agua. Cuele el caldo y bebe durante el día. Receta N-grado 5 contra los desequilibrios en la voz. Ingredientes. 1 limón. 1 vaso de agua, 200 mililitros. 1 barra 2 cucharadita de bicarbonato de sodio, 1,5 g. ¿Cómo lo preparo?. Parte por la mitad del limón y exprime el zumo. Mezcla con el agua y el bicarbonato. Bebe una vez al día. Receta N-grado 6 contra los desequilibrios en la voz. Ingredientes. 200 g de zanahorias. 1 litro de agua. 1 cucharada de miel, 25 g. ¿Cómo lo preparo?. Pela las zanahorias y cuézelas enteras durante 10 minutos. Corta en rodajas y exprime. Receta N-grado 7 contra los desequilibrios en la voz. Ingredientes. 1 cucharadita de tomillo, 3 g. 1 cucharada de agua, 250 mililitros. El zumo de un limón. 1 cucharada de miel, 25 g. ¿Cómo lo preparo?. Hierve el agua y, cuando llegue al punto de ebullición, añade el tomillo. Sigue cocinando por 10 minutos. Deja infusionar 5 minutos, cuela y añade el limón y la miel. Bebe como si fuera un té. 1 cucharada de miel, 25 g. 2 cucharada de miel, 25 g. 2 cucharada de miel, 25 g. 3 cucharada de miel, 25 g. 2 cucharada de miel, 25 g. 3 cucharada de miel, 25 g. 3 cucharada de miel, 25 g.